¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Podemos ver nuestros errores como justificaciones de nuestras limitaciones o como oportunidades para crecer? Algunas de las mejores lecciones de la vida son las más difíciles de entender y las que más exigen un cambio de actitud. Según Travis Bradbury, este escritor que habla mucho sobre el tema de la inteligencia emocional, cuando no las aceptamos rápidamente puede costarnos grandes enseñanzas. Esta es la opinión de un experto, Bradbury, que cree que en el colegio no nos enseñan a identificar y a comprender las emociones y saltamos al mundo laboral muy mal preparado en este sentido. El experto cree que las buenas decisiones requieren mucho más que sólidos conocimientos teóricos. Conocerse bien y saber dominar las emociones es estratégico, es válido y es básico inclusive para conducirnos en cualquiera de las facetas. Cuando queremos lograr algo importante, el primer paso es el que provoca más miedo. Los cambios nos dan miedo muchas veces. Cuando nos atrevemos a movernos, la ansiedad se disipa. Las personas que se atreven a dar ese primer paso no son más fuertes que el resto. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente han entendido que para obtener resultados hay que actuar. Saben que el dolor de empezar es inevitable. Para obtener resultados hay que actuar. Saben que el dolor de empezar es inevitable y que la procrastinación sólo prolonga el sufrimiento. Una meta sin un plan es sólo un deseo. O sea, es no hay que dejar las cosas para más tarde. Bueno, muy importante lo que les vamos a decir. No hay ascensor hacia el éxito. Hay que subir las escaleras y eso lleva tiempo. Por ejemplo, pensemos en Henry Ford, cuyos dos primeros negocios automotrices fracasaron antes de que consiguiera el éxito a los 45 años. Cuando finalmente alcanzamos la cumbre, nos damos cuentas de que no somos lo que logramos, sino todo lo que superamos. Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. El éxito no viene del movimiento y la actividad. Viene del enfoque, de asegurarnos más bien que el tiempo se está usando mucho más eficiente. Siempre tendremos menos control de los que nos gustaría tener. Hay demasiadas circunstancias incontroladas en la vida. No obstante, podemos controlar cómo reaccionamos a las cosas que se escapan de nuestro control. La reacción es lo que transforma los errores en experiencias y asegura que las victorias no se suban a la cabeza. La inteligencia se demuestra. No existe la perfección. Oiga esto. Los seres humanos somos falibles. Eso por naturaleza. Cuando la perfección es la meta, siempre nos quedaremos con un molesto sentimiento de fracaso. Terminamos usando el tiempo para lamentarnos por haber fallado en lugar de seguir adelante emocionados por lo que ya hemos conseguido y darnos cuenta que hemos conseguido muchas cosas. Y finalmente, el miedo es la memoria del dolor. El miedo mata los sueños y nos roba la vida. Arrieguémonos. Todo lo que buscamos está al otro lado del miedo. Muchas gracias. Y ojalá que este segmento haya sido de su interés y le sirva para transformar o cambiar nuestro pensamiento a partir de hoy. Ya venimos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!